Rendido a tus pies, oh Jesús mío, te pido humildemente amarte, servirte y serte fiel. Mira que soy pobre o buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. A las puertas de tu corazón vengo y amo y espero, Señor. Y del mío te hago decidida a entregar, tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Señor, quiero ser tu voluntad y tú me dices ánimo, no temas que soy yo. Oh, sagrado corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón vengo y amo y espero, Señor. Y del mío te hago decidida a entregar, tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Señor, sé tú mi refugio, sé tú mi refugio, quiero esconderme en tu corazón. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor.